¡Muy cosas! Muchísimas gracias a toda nuestra familia de AA que están aquí, a Coque, a Pablo. Muchísimas gracias a nuestra discográfica, Consen Music que está por aquí, Rafa, Casilla, Débora y compañía de toda su familia. Queremos darles las gracias al Ayuntamiento de Córdoba, queremos darles las gracias a la Consejería, queremos darles las gracias a toda la gente que hay detrás de Utopía. Y en realidad, lo único que queremos decir es, señoras y señores, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, en nuestra tierra, y sentimos así de arropados. Así que muchísimas gracias de corazón a todo el mundo. Y personalmente es permitible a esta persona que está aquí, darle las gracias a mis hermanos de los Atlánticos por hacerme feliz encima del escenario y plasmar musicalmente todo lo que pienso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, compañeros que estáis por ahí. Bueno pues, nosotros siempre intentamos, como todos sabéis, poner un granito de arena en cada canción que hacemos. Pero tampoco es que nos quedó y vamos en otro mundo, ni que vayamos por la calle viendo todo el rato a la mariposa y todo por igual. Así que de vez en cuando hacemos canciones como esta, para recordarnos que la vida tiene esos contrastes, que hacen que después la felicidad valga mucho más la pena, que hace que valoremos mucho más a la gente que está con nosotros aquí en nuestra canción. Así que señoras y señores, para todos los que les parezca una canción cercana, para todos los que se encuentren en este momento en el que hablamos, que sepan que después del ánimo sobre el café, en su momento, en esta noche, en el primer día. Para todos vosotros, la remastera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!